Música Les habla Carlos Arboleda González Elena Benítez de Zapata 1916-2009 Fue una mujer adelantada en su tiempo Fue una de las primeras bachilleres normalistas Graduadas en Colombia La primera mujer periodista profesional Del departamento de Caldas Y la primera, escúchese bien, en Colombia En ser alcaldesa Cuando a los 39 años, en 1955 Siendo secretaria de Educación del departamento de Caldas Fue nombrada alcaldesa de su pueblo, Riosucio Lugar donde había nacido A los 16 años Ingresó a la comunidad de las Madres Vicentinas Donde estuvo 36 meses con el nombre de Sor Blanca A los 3 años se retiró para dedicarse al magisterio Estando de profesora en Anserma Nuevo Conoció a Jorge López Santa Coloma Con quien se casó a escondidas Tuvieron 4 hijos Se radicaron en Manizales Donde siguió enseñando En 1948 Comenzó a escribir en el diario La Patria Y en Radio Manizales Hizo un programa llamado Educación Su esposo, ingeniero de profesión Murió en 1956 En los llanos orientales de Colombia En plena época de la violencia A raíz de esta tragedia La Riosuceña compuso Sus dos primeras canciones Una de ellas con el nombre de Simplemente Que fue grabada por Lucho Ramírez Elena Benítez se casó en segundas nupcias Con José Zapata Con quien tuvo una hija En 1958 Se fueron a vivir a Cali En esa ciudad se vinculó Con la voz de Cali La voz del río Cauca Y Radio Libertador Además escribió en los diarios El País, Occidente y El Pueblo Tuvo una intensa actividad musical Compuso más de 70 canciones Cantaba y tocaba la guitarra y el piano Fue confundadora del grupo vocal La Seis También participó en la fundación Del Circo de Variedades Conformado por personas De la alta sociedad caleña Para hacer funciones benéficas De allí surgieron cantantes Como María Eugenia Gerardo de Francisco Y el trío Calima Elena Benítez Fue una de las grandes impulsadoras De la carrera De Elenita Vargas Y compuso Para Lucho y Nilen Fausto Vile Puntoni Los Ocho de Colombia Isadora Y Claudia de Colombia Murió en Cali En el año 2009 Entre sus composiciones Más populares Está el vibrante Pasodoble Feria de Cali También el vals Mi vida en estaciones Gran éxito de Lucho y Nilen Así mismo Es de su autoría Un vals grabado Por Olimpo Cárdenas Si no te vuelvo a ver Si no te vuelvo a ver No sé qué haría No concibo la vida Si no por tu querer Si no te... A Fausto Le compuso Dos canciones Que éste inmortalizó Te inventé He inventado tantas cosas Que hace ya dos noches No puedo dormir No me atrevo a confesarte Las cosas que invento Cuando pienso en ti No... Y búscame Búscame Si estás vagando Sola y sin amor Búscame Si no encuentras cariño Ni ilusión Si vas igual que un niño Sin amor Si buscas un querer Que es la que nos cantará Seguidamente Laura García Una joven cantante cubana Que cuenta con más de 15 años De carrera artística Recibamos A esta magnífica voz Con un ron carta de oro El ron ocho años De la industria liconera de Caldas Quien nos cantará Búscame Búscame De Elena Benítez De Zapata Búscame Si estás vagando Solo y sin amor Búscame Si no encuentras cariño Ni ilusión Si vas igual que un niño Sin amor Si buscas un querer Te diré Te diré Que también estoy sola como tú Que vago entre mi angustia Sin saber Cómo puedo vivir Seguiré Esperando que vuelvas otra vez Extenderé mis brazos Porque sé Que volverás a mí Búscame Búscame Y no pienses Que te guardo rencor Quiéreme Tendrás en mí La misma comprensión Ya verás Ya verás Que nuestro amor Renace como ayer Te llenaré de besos Y seré Tu amante Y tu querer Ya verás Que nadie te ha querido Como yo Que fueron bellas Las horas de amor Que me diste Y te di Ya verás Ya verás Que nadie te ha querido Como yo Que fueron bellas Las horas de amor Que me diste Y te di Ya verás Ya verás Que nadie te ha querido Como yo Que fueron bellas Las horas de amor Que me diste Y te di Ya verás Que nadie te ha querido Como yo Que fueron bellas Las horas de amor Que me diste Y te di Que nadie te ha querido 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 Que nadie te ha querido